¡Ah! Me he secado en mi lado Me he despacito en mi lado Me he quedado en mi lado Todos los dos ¡Oh! ¿Qué? Nada pasa si no estás ¿Qué? 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 ¡Ahora pasa por aquí Sí, no está Y nada más entendido Te soy yo Me he secado en mi lado Me he secado en mi lado Me he secado en mi lado Te vas a dar mi lado Me he secado en mi lado Me he secado en mi lado ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!